No solamente económico que afecta allá a Monclova, a la región, sino también estamos hablando de que es un problema social por la gran cantidad de familias que se está quedando sin recibir su recurso para poder subsistir. De esto nos va a hablar Yesenia Caballero, nuestra compañera también de Zócalo, Monclova, porque el obispo Hilario González, que es de la diócesis de Saltillo y que precisamente Monclova pertenece a la diócesis de Saltillo, estuvo por aquellos rumbos. Y platícanos, Yesenia, muy buenas noches, ¿qué anduvo haciendo el obispo por allá? Hola, muy buenas noches, Lucero, buenas noches a todo tu auditorio. Y efectivamente, bueno, pues aquí en Monclova y por supuesto en la región centro, se tiene un ambiente de incertidumbre, y es como lo acaba de decir mi compañera Alberto Rojas. Pero la situación de la empresa Altos Hornos de México es bastante, bastante difícil. Ahorita, bueno, pues se mantiene también un ambiente de inestabilidad laboral. Hay una gran cantidad de especulaciones que tiene con respecto a la empresa acerera, y es que, bueno, pues había desde una declaración en quiebra hasta la posibilidad de vender esta acerera al empresario Julio Villarreal. Quienes aseguran que, bueno, pues esta va a comenzar a hacer algunos reajustes, pues consideran el automatizar esto para ahorrar en personal y, por supuesto, tener más eficiencia dentro de la empresa. Y, bueno, pues esto ha generado, te digo, un ambiente de incertidumbre. Hay una gran cantidad de especulaciones en torno a esto, y ha afectado bastante al comercio local. Te comento que, bueno, pues las ventas bajaron hasta un 50%. Esto nos lo dijo el presidente de la CANACO, César Chávez. Y, bueno, pues él dice que la situación espera que permanezca así durante bastante, bastante tiempo. Y esto puede ser hasta que la empresa tenga una estabilidad financiera, que no sabemos exactamente cuándo puede hacer. Y por ello, bueno, pues también se buscan otras opciones. Por ejemplo, ya hay trabajadores que están buscando empleo en algunas otras empresas locales. Y, bueno, pues son situaciones que se tienen aquí en Monclova y en toda la región. En cuanto a lo que nos comentabas, de que el obispo estuvo aquí, efectivamente, vino para hacer una jornada. Esto para unirnos todos en oración por la paz y el trabajo. Y es que nos dice que es necesario contar con una estabilidad laboral. Por lo que en la mañana se realizó una rueda de prensa en la parroquia Sagrado Corazón, acá en Ciudad Frontera. Él, bueno, pues decía que se necesita voluntad para que la empresa pueda salir adelante. Y esto lo dijo con respecto a tanto a los dueños de la empresa como al gobierno para que puedan unir, puedan tener más recursos, puedan salir adelante y que los empleados continúen tal como están. Perfecto, Yesenia, pues yo creo que todo el público que nos está viendo en estos momentos también debería de unirse en oración por estas familias que la están pasando muy complicado. Es momento de mandarle nuestras oraciones y nuestras mejores vibras para que salgan adelante. Sabemos que los problemas económicos en estos momentos son muy fuertes y ojalá que pronto puedan ver la luz al final de ese túnel. Un abrazo grande, Yesenia, un saludo para toda la gente que nos sintoniza por allá. Gracias, igualmente. Gracias.